¡Eduardo Rodríguez! ¡De pie! Yo mío, esto es una locura ha venido granizo, ha llovido ha viento, se cae la planta Yo sé que ustedes ven el noticiero, como los escuchamos a ustedes, pero ayer yo dije, lo que pasaba ayer era una probadita de lo que venía hoy. Sí, hasta inundaciones Y entonces, estamos con una advertencia especial del tiempo todos los condados estoy hablando desde el lago Kishobi hasta el sur, incluyendo Day, Broward West Palm, Monroe por lluvia intensa descargas eléctricas y posibles ráfagas de viento en algunas de esas tormentas. Y lo que me encanta realmente es que además de escucharlos, verlos recibimos esa información en muchos teléfonos inteligentes. Eso es algo que nos mantiene, mantienes al tanto de lo que está sucediendo. Y a mí me parece que un día como hoy, en una ciudad donde todo el mundo sale de sus trabajos el problema de las autopistas es una cosa, yo le digo yo maneje ahora 25 millas bajo la lluvia y sé por años lo he hecho hay que tomar distancia y es una cosa buena que hay que decírselo usted tiene que doblar la precaución, triplicarla no se acerque al carro de adelante, al auto de adelante tome una distancia porque si él frena no hay visibilidad yo venía la visibilidad estaba casi cero de la lluvia tan intensa que hay en la 75 en la 95 el Trump High el Palmetto todas partes está lloviendo como hacía rato no llovía lo dijimos ayer dijimos que venía fuerte que 90% a un 100% nosotros tenemos tus mensajeras Alina y también Gloria en Twitter yo estoy desde esta mañana anunciando ¿cuál es tu Twitter? Eduardo El Tiempo muy sencillo Eduardo y hasta cuándo se van a mantener estas condiciones climatológicas hasta esta noche quiere decir que la cosa sigue si usted tiene una actividad para esta noche pues póngala no pero mis hijas cambian de amarillo a verde hoy ay qué pena se va a mojar el amarillo verde pero el cinturón no me preguntó preguntarme a un papá que si por Twitter que si su hija podía ir a nadar a una piscina le dije absolutamente no cancele todo lo que es actividades de playa al aire libre deben continuar las descargas eléctricas esta tarde por lo menos en las próximas horas y paulatinamente irá mejorando el tiempo pero viene fresco y de eso voy a hablar a las 6 frío en mayo increíble pero está llegando un frente bastante tardío entonces yo no diría frío pero las temperaturas frescas agradables al amanecer porque Eduardo dicen que las lluvias de mayo te embellecen pero esto te está dando cada cachetada que no sé bueno o te pueden matar mira déjame explicarte perdón que me ría pero de verdad el problema que las personas no saben que las descargas eléctricas es una de las primeras causas de muerte meteorológica Florida bueno con excepción del Catatumbo allá en en el lago Maracaibo en Venezuela que es el centro mundial de descargas eléctricas bautizado por la los servicios de los Estados Unidos del tiempo Florida tiene un buen lugar Tampa Orlando y en tercer lugar Miami estamos en un área que muchas descargas eléctricas muchas personas nunca se pongan debajo de un árbol nunca ande caminando por ahí un campo al aire libre no estar en playa si hay descargas eléctricas aunque esté el sol afuera ¿y los zapatos de goma? no importa ¿de verdad que no? no, no si usted está en un campo de béisbol y usted va caminando y está el sol afuera y hay una tormenta a 10 kilómetros le puede alcanzar una descarga a usted aunque tenga zapatos de goma mira como no aprende Eduardo Rodríguez muy bien última pregunta última pregunta sabemos que está el fenómeno del niño la niña todo esto y el de Trump no, él no él no le voy a preguntar de política Eduardo pero sabes me gusta mucho la política mira es una faceta es otra faceta que yo tengo Dios mío con todos estos fenómenos Eduardo Rodríguez y con tu experiencia ¿hay alguna probabilidad de que este año se seque el malecón? bueno por lo menos la canción dice que hasta que se seque el malecón y parece que se ha vuelto contagiosa ¿no? con todo este año imposible no, yo creo que el malecón se va a inundar es diferente no se va a secar por lo que dice la proyección climatológica es al nivel del mar el malecón se puede inundar aunque se ha inundado muchas veces de queremos hermano gracias por gracias así que me voy preparando mis gráficas y mis pronósticos tienes que hacer un blog de política porque te veo muy interesado a mí me encanta la política pregúntale y a veces hace un tiempito en la radio hice un programa hablando de política y la gente todo el mundo ya no me habla del tiempo me dice me quedé fascinado con lo que usted dijo lo que hablábamos afuera todo el mundo le decía va a llover no va a llover exacto ahora me hablan de eso también pero eso es más riesgoso los pronósticos fíjate que todo el mundo se ha equivocado con los pronósticos bueno entonces vamos a hacer la pregunta pero a nivel meteorológico si viniera un huracán para los Estados Unidos ¿qué nombre le pondrías? Hillary o Trump bueno por ser novato habría que ponerle Trump casi seguro porque ya Hillary lleva muchos años en el mercado pero de todas maneras mira déjame explicarte los nombres de los huracanes están establecidos y la organización por abecedario no la organización meteorológica mundial eso es otra historia ¿cómo aparecieron los nombres de los hitones? no tienes que venir a hablarnos de estas cosas eso apareció en la segunda guerra mundial imagínate cuando los pilotos americanos uno a otro se decían ten cuidado con Anita oye ten cuidado con Juanita para esquivar la inteligencia alemana y muchas veces los aviones alemanes caían en medio de huracán y los pilotos americanos se avisaron y Juanita era un huracán increíble y Juanita y fue tanto el resultado que el servicio de los Estados Unidos acepta poner nombres de huracanes a partir de la segunda guerra mundial y luego el movimiento feminista a los años 70 ya no sabían ni por qué mujeres nada más ellos no sabían por qué se puso nadie le puso la mala intención se puso hasta y bueno porque las tormentas son tremendas y entonces bueno pongamos un hombre y una mujer y todo el mundo tranquilo a partir del año 79 hay un hombre y una mujer pero ahora vienen en cualquier momento viene otra revolución llevamos 10 años sin huracanes atención sur de Florida pero atención estamos en un fenómeno del niño estamos en un tránsito a la niña y la niña es más mala para nosotros es mala te lo digo siempre las mujeres pagamos el dinero es más revoltosa es un fenómeno no es la mujer no vayan a decir que soy misógeno que es que le llaman feminista para nada machista machista te queremos Edu muchísimas gracias nos vemos a las 6 peace Gracias.